Hola, soy Sergio Llano. Te doy la bienvenida al curso de Marketing Digital de la Universidad del Norte. En este video te voy a contar cuáles son los 5 temas que vamos a abordar en las próximas semanas. Prepárate para un viaje apasionante por el universo del Marketing Digital. El primer tema de nuestro curso es una introducción. Con ella buscamos acercarnos a este mundo del Marketing Digital. Entre otros asuntos vamos a revisar y a describir el entorno comunicativo digital actual. Y también nos vamos a detener en algunos hitos históricos de la evolución del Marketing Digital. En la introducción también veremos un tema muy interesante, el de los mapas del Marketing Digital. Así como un mapa te ayuda a ubicarte en un territorio, algunas agencias han diseñado mapas del Marketing Digital para ayudar a los expertos a ubicarse en las distintas estrategias disponibles en el mundo del Marketing Actual. También vamos a construir entre todos un perfil del Consumidor Digital. Y vamos a revisar cuáles son los principios de la planeación del Marketing. El segundo tema de nuestro curso es Web Marketing. Con la llegada de los motores de búsqueda surgió todo este tema de cómo lograr una buena posición en los motores de búsqueda. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr esa visibilidad, esta es la oportunidad para conocerlo. Más adelante surgió el llamado SEMEL, Search Engine Marketing. Cómo pagando se pueden obtener posiciones visibles en los motores. Vamos a aprender un poco de estas dos importantes estrategias. Y llegamos a la época de los teléfonos móviles. Quizás algunos de ustedes recuerdan que en aquellos tiempos comprábamos paquetes de mensajes de texto. Luego vinieron los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles, entre ellas el famoso WhatsApp. Vamos a hablar también sobre el Marketing móvil. Ese es el tercer tema de nuestro curso. Y el tema siguiente no podía faltar. El Marketing en medios y redes sociales. Bien conocido es cómo esta tecnología nos ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. Y esto ha sido muy bien aprovechado por las organizaciones y las empresas que han utilizado esta herramienta también para establecer vínculos con sus clientes y sus públicos potenciales. Ok Google, ¿puedes traducir Welcome to the Digital Marketing course in Spanish? In Spanish, you would say, Bienvenido al curso de Marketing Digital. Ok Google, thank you. Y si te interesa el futuro de la tecnología y no te asusta como lo acabamos de hacer, hablar con una máquina, el quinto y último tema es para ti. Vamos a hablar de otras estrategias y de tendencias futuras del Marketing Digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video